Es un nuevo libro que está basado en tres historias, tres historias protagonizadas por un alto espía soviético, el más importante del siglo pasado. Este personaje que se llama Leonidas Eitingo, estuvo en México para realizar primero el asesinato de Leon Trotsky en Coyoacán el 20 de agosto de 1940. Posteriormente regresó al país para preparar un rescate en la presión de locumverde del señor Ramón Mercader, que fue el autor material del asesinato de Trotsky. La tercera historia que cuenta el libro es el espionaje que realizó para conseguir los secretos de la bomba atómica que se estaba construyendo en los Estados Unidos. El libro menciona las actividades de este espía ruso que operó en México desde los años 1940 hasta mediados de 1945, unos meses antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.